Amiguita, soy gallo jugado y aquí andamos Amiguitas al trabajo de chegadas Yo soy gente de accionar Amiguita, soy gallo jugado y aquí andamos Amiguitas al trabajo de chegadas Yo soy gente de accionar Ya es de madrugada Y que las claritas me peguen una bailada Quieren un buen otro pa' seguir la contorreada Me gusta vivir la vida Para que no se descarga Con los Sinaloa Ya sale el casito y ahora acaba la batona Ya ganas unas tres y me llenen la trocona De cerveza y el helado Y los quito pa' empezar Solo así se dejó Un cuyo que te digo si comparen Y si somos de la madre Siéntanos contentos, aunque hayan venido que eso no me quita el sueño Una supe o una patada me quita el miedo Y si tienes un problema, disfruten con mi carna Estoy bien tranquilo, pero no se enreden que me agredan como así son Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas ya, por fin yo sé jalar Juro aquí la cena, que viene mi cara cuando visito la sierra Me gusta la luta, levantarla por madera Allá por mi silencio, me da sabido limar Yo siempre te lo suelar Yo siempre te lo suelar